Efectivamente hay una convocatoria al vicepresidente nato de la asamblea David Choquehuancan para el día lunes. El jefe de bancada nacional, el diputado Sergio Maniguari, ha nombrado a mi persona porque él se encuentra en semana regional para que asiste a esta reunión. Yo pienso que... yo le voy a decir una cosa al país. Cuando comenzamos la legislatura, todo el mundo gritaba dos tercios. Mediante un amparo se recupera los dos tercios por la bancada de Creemos y ahora hay diputados de la oposición que no le interesaban los dos tercios. ¿Por qué? Porque querían cuotearse la justicia. Y el país ya no puede vivir con justicia cuoteada. Tenemos que hallar consenso en el país para que haya una nueva justicia. Y yo pienso que ojalá esta reunión que está convocando Choquehuancan sea para entrar a un consenso. Y el consenso no se hace trabajando sobre una sola ley. Metamos las leyes que hemos metido todas las bancadas y trabajemos una sola ley en tiempo y materia. Esa es la propuesta que tiene la alianza Creemos. ¿Su persona o como creemos no fueron los responsables de paralizar este proceso de preselección de los candidatos? La sentencia 060 salió en julio y tuvimos seis meses para realizar las elecciones judiciales. Nos convocaron a diálogo pero los masistas abandonaban el diálogo. Los de Alevita, Alarcistas abandonaban el diálogo. Entonces no pueden decir que se paralizó y no se podían llevar. Tuvimos seis meses para llevar las elecciones judiciales pero las peleas internas del MAS llevaron a donde está ahora la justicia. ¿No fue por el recurso que usted presentó? No. El recurso que nosotros presentamos, hay que ser claro para el país, fue para recuperar los dos tercios. Se recuperaron los dos tercios y ahora tiene que trabajarse en el reglamento de la convocatoria y la ley con los dos tercios. ¿No quieran ellos echar la responsabilidad de ustedes como creemos entonces? No tenemos ninguna responsabilidad. Lo que le duele al masismo es que ya no van a poder cuotearse la justicia porque querían hacerlo por mayoría simple. O sea, con el 50 más uno, querían adueñarse nuevamente de la justicia para perseguir políticamente en este país. Bueno, nosotros hemos asistido ya a varios diálogos como bancada y en ese sentido va a haber un representante, por supuesto, de la bancada nacional de Creemos el día lunes. ¿Por qué consideramos de que es importante primero hacer prevalecer una sentencia, la 060-2023, que establece el consenso en tema de elecciones judiciales para la aprobación de reglamento de selección y preselección de los candidatos a la magistratura? No, necesariamente debe haber una elección judicial y por supuesto, por consiguiente, debe haber una resolución el día lunes que pueda procesar o que pueda mandar procesar a los magistrados que hoy están autoprorrogados con una declaración constitucional. En ese sentido, no podemos quedar sin justicia, no podemos permitir el ser cómplices de todo este tema y por supuesto, el presidente de la Asamblea, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, debe asumir su responsabilidad conjuntamente con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores y también el presidente de la Comisión Mita.